Hola, bienvenidos a todos a esta segunda jornada de Next TV Series en México 2021, nueve de la mañana en punto en todo México, y ni un minuto, ni un segundo que perder. Venimos de una jornada inicial muy intensa, y hoy será un día aún más intenso, con más speakers, más empresas, más registrados, entre ayer y hoy tuvimos muchísimos registrados, son todos bienvenidos. Ayer tuvimos un día muy interesante, quienes tuvieron la oportunidad de seguirnos, rescato tres hechos relevantes que se mencionaron, Roku nos reveló que México es el país fuera de los Estados Unidos con la mayor cantidad de usuarios de esa plataforma. AT&T México nos dio un detalle muy preciso del índice de bancarización que existe en México, y cómo realmente repercute la cantidad de gente en México que cuenta con las tarjetas de eléctrico como para contratar un servicio de OTT internacional, y si no es así, lo tiene que hacer a través de un método de superagregación. Y hablando de superagregación, Megacable, uno de los cableoperadores más importantes del país, nos dio detalles precisos, su CEO, Raimundo Fernández, de la cantidad ya de usuarios que tiene la nueva versión de la plataforma OTT de Megacable, XView Plus. Así que como ven, no hay que perderse ningún detalle, porque surgen este tipo de datos que, para quienes quieren estar actualizados con todo lo que está sucediendo en la industria de las telecomunicaciones, los medios y el entretenimiento de México, este es el lugar para hacerlo. Queremos agradecer muy especialmente a los sponsors que hacen posible este evento, vamos a nombrarlos, nuestros patrocinantes God, Comscope, Tivo, Norwegian Media y Technicolor, y a nuestros sponsors Silver, Bitmoving, Canu, Harmonic, Irdetto, Ayuidia, Media Distillery, SeaChange, Viaccess Orca, Wild Mocha, Sail Robotics, Verymatrix, Goose y Cultura. Saben ustedes que cada una de estas empresas tiene un espacio propio dentro de esta plataforma de Swapcar, así que están todos invitados a acercarse a esta especie de booth virtual y conocerlos e interactuar con ellos. Vamos a comenzar entonces esta segunda jornada hablando del negocio de conectividad, que como también ayer quedó muy claro durante más de una charla con operadores, es hoy el negocio, a medida que la televisión y las aplicaciones de streaming se tornan cada vez más servicios de valor agregado de esa conectividad. Durante este panel vamos a centrarnos en entender cómo se está configurando en México específicamente el hogar conectado, a medida que el mundo comienza a dejar atrás al menos lo peor de una pandemia que transformó de manera drástica el perfil de conectividad residencial. El acceso a la banda ancha sigue creciendo a la par que se reconfigura con opciones de ultra velocidad. No solo gana peso la fibra, sino que surgen opciones para incrementar las capacidades de las redes HFC existentes. Y mientras tanto el 5G cada vez está más cerca. Al mismo tiempo crece casi exponencialmente el promedio de dispositivos conectados en las casas. Así que las posibilidades de desarrollo en el hogar parecen infinitas, pero con ello también se multiplican los desafíos para los operadores. Así que de estos desafíos vamos a estar hablando durante este panel. Les voy a presentar a los ejecutivos con quienes estaremos desarrollando estos temas. Rafael Núñez es el socio fundador de WISP MX, la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico. Rafael es también el CEO de Zatlink y comparte su base de operaciones, Rafael, entre Veracruz y Oaxaca. José Pepe Chavero es el CEO de Fibra TV. Pepe está en Ciudad de México. Plinio Rivera es el director ejecutivo de Masterlink Latam. Plinio se nos une desde Mérida. Y desde Ciudad de México, Jesús Barrios es Cala Broadband Sales Engineer Manager de Comscope. Bienvenidos a los cuatro. Rafael, vamos a comenzar contigo. La cantidad de proveedores de Internet, te pregunto, ¿cuál es ya la cantidad de proveedores de Internet que están agrupados en WISP MX? Y algo que sería interesante ver es si siguen siendo en general estos ISPs completamente inalámbricos o están aprovechando de alguna manera este auge que venimos viendo que existe actualmente alrededor de la fibra como para complementar sus redes con esta tecnología. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Por respecto al número de socios WISP, porque así iniciamos como WISP, son alrededor de 144 socios WISP, 39 socios proveedores y dos socios cooperadores. Claro está, estamos creciendo día con día a una velocidad bastante interesante. Se van uniendo más proveedores. Y sobre el tema de si estamos aprovechando tecnología o somos 100% wireless, esa pregunta pues te respondo claramente que yo creo que un 40% de los socios del número que te acabo de decir, que son 144, creo que un 40% ya estamos con fibra, ya andamos haciendo las redes híbridas. Yo me sumo, yo soy uno de ellos, ya traemos ya algunos 20, 30 kilómetros por ahí construidos y estamos aprovechando esta parte. Hay mucho, 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 mucho despliegue. Se van uniendo más nuevos, se hacen cursos entre la asociación, entre los grupos, alguien toma liderazgo y da cursos para que más y más se vayan uniendo. Hay grupos de interés, de soporte, donde compartimos fotos, experiencias, buenos hábitos, lo que no se debe hacer y toda esta parte. Bien, interesante. Y como dices, tú te sumas, tú eres uno de estos, SatLink es uno de los ISPs que ya están ofreciendo fibra. Cuéntanos brevemente un poquito más sobre la operación de ustedes. ¿En qué región de México están operando? Y para entender qué velocidades de internet están ya pudiendo ofrecer, sobre todo a partir de este esquema híbrido, entonces entre lo inalámbrico y la fibra. Sí, ya con inalámbrico andábamos con máximo 30 megabytes por segundo, servicio residencial, como máximo, no más, no podíamos dar más. Pero ya con el tema de fibra, pues ya estamos con paquetes de 50, 100, 200 y 500 megas servicios residenciales, con fibra solamente. Y la estamos haciendo híbrida. Vamos con un enlace troncal, microondas, desde 200 hasta 500 megas. Y en la parte híbrida, bueno, no ofrecemos esos paquetes grandes, pero sí llegamos al de 50 máximo, porque como dependemos de un enlace inalámbrico, no nos permite ir más allá. Pero donde estamos 100% fibra, ahí sí estamos llegando hasta los 500 megas. Perfecto. Y estamos entre dos estados, el estado de Veracruz, el estado de Oaxaca, una red desde una matriz hasta la otra, son dos matrices, Veracruz, Puerto de Veracruz, Oaxaca, que es Tuxepet, y llevamos microondas a todo el camino, con cinco repetidores. Y ya en cada uno de los lugares tenemos carriers de fibra de un lado y del otro. De esta manera podemos hacer un circuito tipo anillo, donde estamos haciendo redundancia entre los carriers. Bien, excelente, buena introducción. Pepe, Fibra TV fue un operador pionero, diría yo, en México, en realizar una reconversión completa de sus operaciones de conectividad y televisión, que pasaron de una infraestructura coaxial híbrida, en el caso de ustedes no estamos hablando de conexiones inalámbricas, pero sí comenzaron con una típica red de infraestructura cable coaxial o HFC, y de allí emigraron a una conexión 100% híbrida. O sea, lo inaudito de esto es cuándo fue, porque fue un momento, hoy en día esto es bastante más común. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, cómo fue ese proceso de reconversión, y también en qué poblaciones de México están operando actualmente. Claro. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, mira, muy interesante con nosotros, ya que tuvimos una visión un poquito futurista, más o menos como en el año 2011-12, empezamos a darnos cuenta que toda la tendencia del mercado iba hacia fibra óptica, cuando apenas la mayoría de nosotros, de los cableoperadores, estábamos apenas pasando de un nodo más uno, nodo más dos, a ir a un nodo más cero, prácticamente las famosas HFC, las redes. Nosotros, en lugar de tomar una decisión de emigrar una HFC, tomamos la decisión de vender las cableras que teníamos en ese momento, porque era tomar una decisión de, o cambiamos la red al 100%, o mejor volvemos a comenzar desde cero. Entonces tomamos una decisión un poco drástica, y vendimos nuestras cableras, y esto nos dio oportunidad de capitalización, y pues empezar a explorar, ¿no? ¿Qué tecnología de FT-TX metes, no? Porque en ese entonces estaba, la más fuerte era, este, E-Pon, y lo más nuevo que apenas empezaba era J-Pon, ¿no? Y J-Pon era sustancialmente caro, ¿no? Entonces, este, independientemente del precio, tomamos la decisión de ir por J-Pon, porque le veíamos a E-Pon un futuro muy corto, y la tendencia es, va creciendo muy rápido en nuestro mercado, ¿no? Entonces, este, optamos por empezar directamente a J-Pon, y empezamos a explorar una marca que hoy por hoy ya es más conocida, pero en ese entonces nadie la conocía, que se llamaba, se llama Fiber Home. Este, fue con la primera que iniciamos aquí en México, y posteriormente ya utilizamos otras, ¿no? Como ZT, Huawei, y el mayor reto que encontramos, que fue muy interesante, es que nadie en México nos podía asesorar, ¿no? Era una cosa impresionante, que en mismo Estados Unidos, ni siquiera el avance era suficiente para poder obtener información, capacitación y todo eso. Entonces, tuvimos que, de pegarnos principalmente, pues, a China, que era uno de los países más desarrollados, y a su vez también Brasil, que también es uno de los más desarrollados, igual que tu país, ¿no? Argentina también es pionero en esta tecnología, ¿no? Este, fuimos avanzando y hemos ido creciendo, y gracias a Dios tener esa visión nos ayudó a tener hoy por hoy anchos de banda. Estamos ofreciendo a los usuarios velocidades casi de 800 megas, ¿no? Entonces, perfectamente sabemos que la tecnología nos da para ofrecerles un giga sin ningún problema, ¿no? A cada usuario. Es un tema comercial, realmente lo que todos estamos manejando, pero realmente, este, podemos todos ofrecer hoy por hoy, este, un giga, y nosotros actualmente, algunos clientes, nosotros ya estamos ofreciendo 10 gigas al hogar. Este, porque hemos ido cambiando todavía nuestras redes, ¿no? Actualmente. Impresionante. La verdad, qué envidia. Qué envidia como usuario, digamos, poder tener ese tipo de velocidades. Por acá todavía lejos. Voy a, vemos que van ingresando algunas preguntas a través de la plataforma. Quiero ir avanzando con, con, este, al menos una pregunta inicial para cada uno de ustedes, pero sí me gustaría, ingresó una pregunta de Miguel Smirnoff, el director de Prensario para Rafael, a raíz de su primera intervención. Te voy a hacer la pregunta, Rafael, te la dejo para que la pienses, por ahí que busques la información mientras avanzo con el resto, pero te pregunta Miguel Smirnoff, ¿cuántos proveedores de conectividad wireless con red hay en México? Digamos, creo que está apuntando al número total de proveedores wireless o con red, digamos, al número total de ISP, creo que ese es el espíritu de la pregunta de México. Te dejo para que la pienses. Mientras tanto avanzo con Jesús. Jesús, hoy debe ser toda una rareza para cualquier proveedor de internet, tener un cliente residencial que ya no sea un hogar conectado, con un router Wi-Fi dándole acceso a múltiples usuarios, que a su vez cuentan con múltiples dispositivos, que a su vez están cargados con múltiples aplicaciones. ¿Qué desafíos plantea el hogar ultra conectado de hoy? Sí, buenos días Juan Pablo, buenos días a todos. Tú lo acabas de puntualizar, ¿no? Ya los nuevos usuarios, la gente joven, inclusive ya no conoce los puertos de internet de conectividad que antes eran muy comunes en los dispositivos que venían, ¿no? Hay todo tipo de retos. La pandemia inclusive presionó aún más el tema de estar todo el tiempo conectados y no solo conectados de manera casual, ¿no? Tienes que tener una conectividad eficiente en cada esquina de tu casa porque inclusive con esto de la pandemia, pues a todos nos encerró, ¿no? Todos tuvimos que habilitar oficinas de manera muy rápida con los facilities que teníamos que tener. Los chicos que están en la escuela igual se tuvieron que conectar de manera remota y todos tuvimos que compartir el Wi-Fi que antes de la pandemia se usaba si bien de una manera ya efectiva, pero no con estas prestaciones que se pidieron, ¿no? Baja latencia, efectividad de conexión todo el tiempo, uso de servicios intensivos en la parte del streaming, lo que estamos haciendo en estos momentos, por ejemplo. Las teleconferencias y toda la parte de la educación a distancia fue, y en nuestro país, que bueno, que todos estamos aquí en México, a lo largo de 18 meses ha sido el día a día de nosotros, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas ha metido mucha presión en la parte de la conectividad en el hogar. Y es por eso que también esta historia del Wi-Fi que empezó en 1999 cuando se quería dar de una manera inalámbrica una velocidad en esos momentos de 11 megabits, ha llegado hasta este punto donde estamos hablando de Wi-Fi 6, que es el último estándar que se tiene para la parte de conectividad y que no es otra cosa más que tener las mejores prestaciones en el hogar, ¿no? Entendemos que por temas también de evolución tecnológica siempre habrá temas de desafíos para los operadores que despliegan las redes inalámbricas para intentar empezar a dar este tipo de prestaciones de conectividad de Wi-Fi 6, ¿no? En su mayoría, en nuestro país, y todos lo sabemos, hay una mezcla inclusive desde Wi-Fi 4 o 5 para los que son nuevos en este tema del Wi-Fi para precisamente quitarle la jerga de ingenieros que tenemos algunos, de numeritos y nomenclaturas, de acronismos, la industria decidió ponerle un nombre más amigable al tema del Wi-Fi. Cuando hablas de que empezamos con 11 megabits, mientras decías eso, creo que el 802.11, digamos, hacía referencia a 12, pero digamos... Exacto. Y realmente... Exacto. Entonces, realmente esto se puso más amigable porque todos lo vamos a usar. Entonces, le quitaron esa jerga de ingenieros y le quitaron el acronismo de la organización que lo regula como estándar, porque eso es la gran bondad de esto. Al ser un estándar, quiere decir que la industria tiene que ser basado en una neutralidad, ¿no? No hay sabores de un vendor de Wi-Fi, sino que todos tienen que ser interoperables. Entonces, el Wi-Fi 6, anteriormente, se le conoce en términos de jerga de ingenieros como 802.11ax. Ese es el nombre del estándar que lo define. Wi-Fi 5 es el estándar anterior, 802.11ac. Ambos... Toda la parte de la evolución, ya hablando del hogar conectado, hablamos que hace 10 años había 5 o 6 dispositivos. Actualmente, vemos una cantidad brutal de dispositivos conectados, televisores, cosas que uno diría que eran absurdas, refrigeradores, computadoras, todos los dispositivos, tabletas, y el hecho de la introducción... Exacto, speakers, speakers inteligentes, todos los asistentes que hay, tanto de Google como Alexa, todos se conectan por Wi-Fi. Entonces, esta presión de tener más dispositivos conectados por Wi-Fi hizo que la industria en general se volcara a revisar los estándares. Esta revisión sucede de manera muy continua. Ahorita, inclusive, ya se habla de Wi-Fi 7, o sea, no hemos terminado Wi-Fi 6 de implementarlo, ya hablamos de Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, y eventualmente así va a ir creciendo. Y que, al final de cuentas, ¿qué beneficios, sin entrar en jergas muy técnicas, trae esto? Bueno, la introducción del nuevo estándar de Wi-Fi 6 es mejorar en el consumo de tiempo de batería de dispositivos móviles, mayor capacidad de hacer onboarding de más devices, porque el hogar va a seguir creciendo con devices conectados, mayor capacidad total del ancho de banda de consumo de toda la red Wi-Fi, porque muchos dicen, bueno, pues un dispositivo no va a poder tener el consumo de un gigabit por segundo, pero todos estos dispositivos haciendo streaming al mismo tiempo, sí lo pueden llegar a tener, ¿no? Y la redefinición de la banda de 2.4 gigahertz, porque en Wi-Fi se usan dos bandas de transferencia. Sí, te voy a interrumpir, porque, digamos, quiero, sobre ese tema, después quiero hacer una pregunta específica. Sí, sí, así que has hecho una muy buena introducción de lo que es Wi-Fi, es un tema clave, así que vamos a volver sobre aspectos de eso, y también sobre el tema sobre el cual estabas por empezar a entrar, que es el tema de la liberación de una banda que permitiría. Pepe, vuelvo un segundo contigo, digamos, porque mientras habla Jesús, pienso, ¿qué tipo de ventajas les trajo ya ser un operador de fibra? La explosión en demanda, en consumos de banda de ancha, que disparó la pandemia, y toda esta nueva situación que Jesús estaba descubriendo también. Digamos, imagino, vienes de hablar de 800 megas, ¿verdad? Imagínate, ninguna complicación, digamos, es así. No, fue muy interesante con la pandemia lo que vino, porque te voy a platicar de una población pequeña que tenemos, en el estado de Querétaro, el promedio consumo oscilaba por los 22, 23 gigas, entra la pandemia y todo eso genera un alto consumo, como ya lo mencionó, lo mencionaron, este plinio, que tuvimos una sobredemanda, ¿no? Porque tuvimos que convivir todos en el mismo, en el mismo hogar, ¿no? con los hijos, el trabajo pasó al hogar, entonces todo esto se dispara, se dispara el ancho de banda, y te lo juro, en menos de un mes, mes y medio, de un consumo en esa población, de 22, 23 gigas, se fue a 84, 86 gigas, entonces fue un consumo impresionante, en tanto poco tiempo, y obvio, pues uno está en contacto con sus amigos cableoperadores, cómo les está yendo, cómo está interactuando tu propia red, ¿no? Y muchos de ellos empezaron a tener dificultades, de limitaciones de ancho de banda, porque no estaban preparados todavía, ¿no? En nuestro caso, nosotros tomamos una decisión muy importante en el año 2018, que migramos nuestras redes, todas a base de 100 gigas, este, entonces eso hizo que nosotros estuviéramos perfectamente preparados, para una explosión como esta, este, y tranquilamente nuestra red estuviera perfectamente cubierta, y la verdad, pues eso nos trajo grandes beneficios, ¿no? Porque cuando otros cableoperadores de mi competencia, que se encontraban ahí en el mismo mercado nuestro, este, estaban batallando con problemas de, pues de baja velocidad, este, se empezó a correr la voz, que nosotros estábamos traficando muy bien, y gracias a Dios, este, tuvimos una expresión y crecimiento como empresa, muy, muy grande, ¿no? Te soy sincero. Entonces, yo siempre creo que hay que apostar al futuro, siempre hay que estar averiguando, experimentando, porque todo eso te va a ayudar a, a estar a la vanguardia, ¿no? Y sobre todo en este, en este medio que nos encontramos, que está creciendo muy, muy rápido, ¿no? Como lo dice Plinio, este, apenas estamos en implementación de, de Wi-Fi 6, y ya se están pensando en el Wi-Fi 7, el IPv4 ya se acabaron, ahorita vamos a platicar de todo eso, este, y todos quisiéramos que el IPv6 ya estuviera funcionando al día de hoy, porque urge interconectar mucho más cosas, este, al día de hoy, ¿no? Y eso está creciendo muchísimo con, con el IoT, ¿no? Ahora, ahora volvemos a, a este tema también, que hablando de conectividad, estoy de acuerdo, el IPv6 es un tema clave. Como decía, Jesús, creo que te referías, con Plinio, aún no hemos hablado, le voy a dar ingreso, ahora mismo, ahora no pasará, no pasará, somos muchos, somos muchos, y pasa todo el tiempo. Plinio, ahora sí, este, bienvenido, luego de varios años de, de ocupar diversos cargos, en, en la alta gerencia, de algunos de los operadores, de telecomunicaciones, y TV de paga, más importantes de México, hablamos de, empresas como Total Play, o Televisa, o Easy, en sus operaciones de, este, conectividad, te, te ha sumado un proyecto muy interesante, que, le permitirá, a los proveedores de internet del país, sumar un servicio de OTT, que es siempre, una discusión, ayer tuvimos, un panel muy interesante, también sobre estos temas, eh, ¿cómo funcionaría, en el caso de ustedes, este, este producto? Muy buenos días, Juan Pablo, y muy buenos días, a todo el panel, primero, pues, quiero agradecerles, por la invitación, para participar, en este gran foro, permíteme comentarles, un poco, sobre Mastering Latam, somos una plataforma, OTT, con más de 10 años, en el mercado asiático, y millones de usuarios, que disfrutan, los beneficios, de entretenimiento, a través de nuestra tecnología, eso nos permite, dar la confianza, a los nuevos mercados, para enriquecer, pues, toda la gama, entretenimiento, llegamos a Latinoamérica, pues, con la fe, de innovar, en los servicios, de entretenimiento, a través de nuestra plataforma, con servicios, de SBOD, y televisión lineal, esto permitirá, al usuario, poder acceder, a más contenido, de mejor calidad, a su disposición, de igual forma, es importante, como tal, las ventajas adicionales, que da un servicio, de OTT, como el de nosotros, que es, la movilidad, la versatilidad, experiencia de entretenimiento, ya en línea, en dispositivos, legalidad de licencias, y más, de igual manera, te permitirá mostrar, el contenido propio, de tus clientes, otra de las ventajas, también son las tecnológicas, permitir, toda la descarga, y hacer la parte de offline, no tienes internet, y vas a poder, ver tu SBOD, se adapta, a la resolución automática, de tu ancho de banda, sin afectar, la experiencia del usuario, y de la misma manera, la oportunidad, de instalar, tal vez, hasta un CDN propio, a los clientes B2B, para, dar bajos consumos, el término a afectar, también nos permite, la organización, de contenidos, tener el control, de sus compras, a través de abanicos, de opciones, en TV lineal, y SBOD, y también, comprar, sin una tarjeta de crédito, cualquier opción, que el cliente quiera, en resumen, es una plataforma, que se suma, a todo el mercado, pues la parte de ISPs, Whisperos, Carriers, nosotros lo que estamos haciendo, es sumarnos a ellos, para dar un abanico, de entretenimiento, y que pueda aportar, más valor al negocio, ¿no? como comentaba, tenemos muchos años, con millones de usuarios, en Asia, y ahora, lo que estamos buscando, es mostrarles, una plataforma, mucho más amigable, es una plataforma, súper amigable, muy sencilla, donde, todos nuestros proveedores, sabemos, que algunos proveedores, ya grandes, ya traen sus, sus OTTs, pero esta plataforma, va a revolucionar, totalmente, la forma, de trabajar, a todos los, los ISPs, ¿no? Lo que queremos nosotros, es ayudarlos, a que ellos puedan acercar, todo el entretenimiento, a sus clientes finales, a través de una forma, simple, sencilla, amigable, porque, obviamente, tú decías, ¿no? Sí, pues, tengo, tengo el placer, y el gusto, de trabajar con, trabajé en grandes Carriers, más de 18, 20 años, pero, también, como comentaba Rafa, tenemos que tener la visión, de ir moviéndonos, y ir cambiando, hacia dónde van las tecnologías, y, pues, obviamente, de mi parte, después de hacer, muchísimos análisis, en el mercado, pues, obviamente, yo me di cuenta, de que, los mercados son muy cambiantes, y hoy la gente, ya no quiere estar aferrada, a una televisión, con un cable, ya quiere, movilidad, ¿no? Ya quiere estar en la oficina, y ver el fútbol, a la hora de su break, o, bueno, hasta podemos ver, a la hora del viaje, están viajando, y quieren ver, un programa especial, ya, la gente, quiere ser propietario, de su tiempo, no, no quiere vivir aferrado, a lo que te dé el televisor, físicamente, es decir, estar sentado, y viéndolo, quiero estarme moviendo, quiere dinamismo, quiere un entretenimiento, dinámico, y además, ver, lo que él quiere, digo, antiguamente, me, me, me acuerdo muy bien, que, pues, en los años 70's, 80's, pues, nada más podíamos ver, uno o dos programas, o una o dos tipos de noticias, y, pues, obviamente, ¿qué pasaba? ¿no? Teníamos que creerle, ¿no? ¿Por qué? Porque es, te lo decía una persona, de mucho valor, y no hay más, ¿no? Hoy, con todas las redes sociales, con todas las formas, de mostrar, el entretenimiento, de mostrar las noticias, todo se está volviendo muy rápido, pero la gente lo quiere ver, en ese momento, y eso es lo que da nuestra OTT, esa flexibilidad, pero de una forma, muy sencilla, y muy dinámica. Bien, clarísima la propuesta, Rafael, se escuchan, este tipo de propuestas, cada vez más, ¿sí? Lo hemos escuchado, durante uno de los paneles, de ayer, y todo surge, a través, como decimos, de estas nuevas redes, cada vez más potentes, en conectividad, crean una comunidad, de clientes, de conectividad, y de repente, digamos, el OTT, bajo este nuevo formato, puede llegar, como una oferta, de valor agregado. Me pregunto, digamos, ¿qué ventajas, desde el punto de vista, del ISP, se le ve, a una alternativa, de este tipo, comparada con lo que sería, la versión clásica, de desplegar, una cabecera propia, de este, digamos, ¿qué ventajas, y qué desventajas, les ves, a las dos alternativas? Y también, si ya pudiste pensar, la respuesta, a la pregunta, de Miguel, es un buen momento, para compartir, el número de ese. Sí, sí, primero que nada, bueno, con el número, tenemos, un número aproximado, de mil novecientos, proveedores, ISP, en modalidad, wireless, no es un dato oficial, sí, pero, es un, una base, en base, demanda, que comparten, los proveedores, de equipos, en base, a lo que comparten, los proveedores, de equipos, se, hay un censo aproximado, de alrededor, de mil novecientos, wireless, ISP, ok, así es, no es oficial, pero es un aproximado, ese es un número, una buena estimación, perfecto, aclarado, y con respecto a, a las ventajas, de, de IPTV, OTT, bueno, definitivamente, con OTT, hay más ventaja, por lo que acaba de comentar, Plinio, sí, hay movilidad, se pueden implementar, canales regionales, yo tomo una distribución, para una ciudad, y yo puedo, sumar, canales, de, creadores de contenidos locales, que dan noticias, que dan, hacen programas en vivo, y estaban frenados a, a transmitir en Facebook, en YouTube, pero ya hoy en día, nosotros, con la clientela que ya tenemos, digamos, tengo dos mil usuarios, tres mil usuarios, y les doy un valor agregado, sí, que simplemente, con una plataforma, como la de Plinio, vamos a tener una marca blanca, yo no voy a poner la marca de Plinio, yo voy a poner mi propia marca, en la distribución, de esos contenidos, y voy a invitar, a todos los creadores, de contenidos locales, a que se sumen, a la, a la parrilla de, de canales, y esto, pues le da una flexibilidad tremenda, aparte de que me va a invitar, hacer una gran inversión, porque era carísimo, yo lo quise hacer, hace dos, tres años, y sale del presupuesto, entonces, este, este, esa es la versatilidad, que tiene, la tecnología OTT, y para nosotros, ahorita que ya estamos entrando, a la parte híbrida, nos da oportunidad, de dar más ancho de banda, cuando antes, no podíamos dar televisión, porque, con sus cinco megas, el cliente se quedaba, ahí ya, parado, a cada rato, el, el play, no, no, no había, este, fluidez, y ya hoy en día, ya hay manera de hacerlo, está la parte de los CDN, es un proveedor como nosotros, poner un CDN, en nuestra propia red, nos da otra gran flexibilidad, y es mucho más barato, que poner una cabecera. Claro, bien, Jesús, volvamos, un segundo sobre, o unos minutos, la verdad, sobre el tema Wi-Fi 6, y realizaste una, una introducción allí, sobre, sobre la tecnología, ahondemos un poquito más, en, cuáles son las diferencias técnicas, con respecto a las versiones anteriores, pero sobre todo, para entender, cuáles son las ventajas, para su adopción, qué, qué problemas específicos, resolvería, dentro de la conectividad, de, de los hogares Wi-Fi 6. Claro que sí, Juan Pablo, eh, ya, ya había dado una breve introducción, no, eh, la mejora, o la eficiencia en el consumo, de los tiempos de batería, que es crucial, para los dispositivos móviles, que son los que no, no están necesariamente conectados, todo el tiempo, a la corriente eléctrica, eh, la, la, la redefinición, del uso de la banda de 2.4, gigahertz, eh, las redes Wi-Fi, se manejan en dos bandas, 2.4 y 5, eh, hasta la introducción de, eh, Wi-Fi, eh, 5, la banda de 2.4, estaba, súper saturada, se decía que ya no se podía hacer nada por ella, eh, y por lo tanto, eh, se tomó la decisión, a nivel de la industria, de intentar hacer una redefinición del uso de la banda 2.4, no, eh, se introdujeron nuevos esquemas de modulación, que nos permiten hacer uso, eh, más efectivo de esa banda, eh, en esa banda, eh, todavía sigue siendo todo un reto, eh, querer pasar, eh, transmisiones de streaming de alta calidad, eh, y con un compromiso de ancho de banda, perdón, constante, entonces, eh, lo que, lo que eso nos, eh, nos, nos permite, es, eh, tener un poco más de efectividad en la transmisión, ¿no? Adicionalmente a esto, eh, está todo el tema de, que Wi-Fi 6 nos permite tener, eh, un mayor onboarding de los dispositivos, en una red altamente densificada, eh, ¿qué es lo que lleva al tema original que fue tu, tu pregunta, no? El hogar hiperconectado, todos los dispositivos, desde bocinas hasta computadoras, eh, y hasta focos inteligentes, se pueden conectar, ¿no? Eh, como lo mencioné, está visto que, eh, la gran cantidad de dispositivos que se van a conectar en el hogar, ha metido mucha presión, y eso hace que tengamos esta, esta redefinición, del, del uso de frecuencias, y adicionalmente para esto, pues bueno, todas las bondades que tiene el Wi-Fi 6, muchos han de decir, necesito Wi-Fi 6, y mis dispositivos son viejos, la industria siempre se ha preocupado, porque exista retrocompatibilidad, de los dispositivos, lo que es interesante es, que todos los dispositivos de Wi-Fi 6, lo que pueden hacer también es, darle un parámetro adicional, a estas redes, para poder hacer un mejor reuso de las frecuencias, o lo que se conoce técnicamente como, eh, coloreo de las bandas, que significa yo puedo estar, trabajando en las bandas de frecuencia de mi vecino, pero que haya un parámetro de color adicional, ¿no? Esas son las ventajas de Wi-Fi 6, y adicionalmente, digo, para cerrar mi comentario rápidamente, está el tema a veces de la confusión, Wi-Fi 6, existe una mejora del estándar, que se llama Wi-Fi 6E, que se confunde mucho con el tema de que el Wi-Fi 6E, usa la banda de 6 GHz, entonces, normalmente mucha gente piensa que, Wi-Fi 6, en su manera original de nacimiento, utiliza la de 6, en México inclusive existe, todavía no la liberación completa de la norma, se siguen las discusiones internas en la industria, y, bueno, Wi-Fi 6E va a hacer uso de una banda adicional, adicional a la de 2, 4 y 5, que traería estas mejoras. Bien, Carice, muy bien explicado, me gustaría ir a nuestros dos proveedores de internet, para bajar a la realidad, el tema de Wi-Fi 6E, porque lo cierto es, digamos, que la disponibilidad de dispositivos, ya con Wi-Fi 6E, en los hogares, aún es muy incipiente, ahora la pregunta es, Pepe y Rafael, esto seguramente, cambiará muy pronto, sabemos cómo funcionan este tipo de cosas, ¿cuándo creen que será el momento adecuado, para que los operadores de banda ancha, comiencen a instalar ya los routers, o access points, con esta tecnología? Pepe, comenzamos contigo. Pues mira, yo creo que, este, está pensada la tecnología, para que también, converja con las tecnologías anteriores, de Wi-Fi, entonces, esto va a ayudar muchísimo, a que la implementación, puede ser, en cuanto, en cuanto empiece a penetrar el mercado, creo que al parecer, en noviembre, es donde, de este año, es, bueno, ya empezó a haber equipos, pero parece que iba a haber una explosión fuerte, en noviembre de este año, ¿no? Entonces, este, prácticamente, puede converger, perfectamente, con las tecnologías anteriores, esto nos ayuda muchísimo, porque, esta tecnología, está más basada, en streaming, entonces, eso va a ayudar muchísimo, a, a derivar, mucha, el, el, lo que, la lentitud, que se tiene hoy en día, en streaming, y los problemas, que se lleva, ¿no? Y también, el tema de seguridad, siento que eso también, es algo, es importante, este, porque, este, hoy por hoy, IPv4, pues es un poquito vulnerable, entonces, este, esto nos voy a, nos va a ayudar a mejorar un poquito, este tema de seguridad, que, que nos preguntan mucho en el hogar, ¿no? De, qué seguridad nos pueden brindar, cómo podemos, entonces, por propia naturaleza, este, nos va a ir brindando todo esto, todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque realmente, es un mix entre, el Wi-Fi 6, que, que vino a llegar en buen momento, como el IPv6, que también está llegando, ¿no? Rafael. Sí, de hecho, nosotros, ya estamos, este, manejando, eh, la tecnología, a través de una plataforma gratuita, que estamos brindando, en, zonas, masivas, como estadios, eh, de béisbol, por ejemplo, acá en Veracruz, parques, donde normalmente, hay mucha afluencia de gente, eh, estamos implementando, ya la tecnología, la compatibilidad, y si es notable, los teléfonos celulares, inconscientemente, toman la banda, y la utilizan, y lo vemos, en los troncups, que un troncups, no, lo puede levantar, un celular, de gama baja, en Wi-Fi 6, entonces, eh, de alguna manera, eh, lo estamos poniendo, y la gente ni cuenta se da, traen un celular, de los más nuevos, y toman la banda, y la utilizan, y nosotros le estamos aprovechando, de esa parte. Ah, muy interesante, muy interesante. Linio, ¿crees que el Wi-Fi, en todo el hogar, es una tecnología que, eh, puede fomentar aún más, la demanda y consumo de video, a través del streaming? Pepe recién venía diciendo, es, una tecnología pensada, para el streaming, ¿cómo, cómo lo estás viendo? Totalmente, totalmente, yo, yo me diría un poquito, que es, es un tema, de generaciones, ¿no? Las generaciones, eh, que están, hoy, eh, hablamos de milenias, hablamos de centenias, toda, toda la, esta nueva, eh, lo que hace a las nuevas generaciones, es darle libertad, las nuevas generaciones, quieren libertad, y obviamente, obviamente, el Wi-Fi, está incrementando el consumo, ¿por qué? Porque comentaba por ahí Rafael, también, ya todo, se empieza a automatizar, ya no nada más, hablamos de una computadora, ¿no? Antiguamente, hablábamos de una computadora, metida en un cable de Ethernet, después pasamos al Wi-Fi, después entró el celular, ahora vienen los, eh, toda la parte Smart House, que es toda la parte de Focus, y después los Nintendos, bueno, el, el, la exigencia, la exigencia del ancho de banda, obviamente, eh, pide y solicita mucho Wi-Fi, yo creo que por ahí va, yo creo que va a seguir creciendo la demanda, y, y vuelvo a repetir, el tema es de libertad, ¿no? El tema es de estar donde quieras, antiguamente, ya podíamos ver en casas, que ponían, eh, un, un set of box nada más, o un Wi-Fi en la sala, ahora ya vienen tecnologías que se, bueno, que ya existían, pero, eh, desde el año pasado, o hace dos años, todos los cargos grandes empezaron a, a poner, que es la parte mesh, ya no era nada más poner dos, eh, Wi-Fi en la casa, sino ahora Wi-Fi con mesh, para que pueda, eh, hablarse, y no tengan problemas, y pueda, eh, todo, toda la familia, o en este caso, eh, en, en, en un restaurante, o en un local, que no se esté trabando, lo que la gente quiere, es tener esa accesibilidad, y, y desde luego, ¿no? Yo creo que en, en el hogar, el, el Wi-Fi, va, va a incrementar el consumo de ancho de banda, ahora también hay que tomar en cuenta, y eso, pues aquí mis compañeros proveedores de, de internet, yo me acuerdo muy bien, que cuando estabas en una ciudad, y alimentabas más ancho de banda, decías, ok, me está consumiendo, X cantidad, eh, de gigas, 20, 30, le metías otros 30, las mismas APs, las mismas APs, controlan el ancho de banda, si tú metes más ancho de banda, en una colonia, por automático, las APs lo que hacen, no, es, suben sus calidades, no, eh, y, 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 y sus calidades de streaming, sus calidades de, de, de transmisión, entonces estoy totalmente de acuerdo, que el Wi-Fi va a incrementar, todos estos consumos. Bien, estamos, se ha pasado rapidísimo, el, el tiempo de este panel, veo que estamos entrando en los últimos dos minutos, Jesús, me gustaría cerrar, con, que nos des un panorama, de, de qué herramientas existen hoy, para que los operadores puedan tener visibilidad, más allá del punto de conexión final, al que ellos llegan, que suele ser el, el modem o el router, eh, como para poder ayudar a sus clientes, a identificar y solucionar problemas de conectividad, en estas nuevas redes hogareñas que se crean, este, hablaba Pepe de, de la importancia, de la seguridad, de la demanda que tiene de sus usuarios, por, por seguridad, eh, ¿cómo pueden hacer los operadores para tener visibilidad, más allá de ese router, y empezar a solucionar problemas, y, sin tener que enviar un técnico, este, existen este tipo de tecnologías hoy en día? Sí, Juan Pablo, claro, diste, diste, uno de los puntos modulares, medulares, perdón, del tema, ¿no? Los operadores empezaron a entregar el Wi-Fi como parte de una prestación de, en inglés, nice to have, o lindo de tener, eh, y, y, y actualmente son corresponsables del servicio, ¿no? El, el cliente le llama efectivamente, no porque, eh, no esté llegando los 100, 200, 800 megas que, que le ofrezca en el paquete de servicios, sino porque en su televisor no puede ver un servicio de streaming, eh, y, y, derivado de ahí es de vital importancia que cualquier operador tenga estas herramientas para tener una visibilidad de cómo está siendo servido el servicio de Wi-Fi en el hogar, ¿no? Con qué calidad, qué dispositivos están teniendo problemas para la conectividad, eh, y como tú lo dices, adicionalmente a esto del, del servicio administrado de Wi-Fi en el hogar para que el operador pueda, de manera remota hacer un troubleshooting, pues están todas las otras soluciones de seguridad, eh, eventualmente, eh, con el Wi-Fi se pueden hacer cosas interesantes de detección de movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el Wi-Fi se está volviendo un tema crucial, eh, que es necesario que los operadores pongan foco en la parte de la gestión de los, eh, mismos servicios para que, eh, pasen al tema de la experiencia del servicio, que eso es al final de cuentas, en resumen de las cosas, ¿no? Un cliente no se va a ir y no se va a desconectar de, eh, el operador con el cual está actualmente, eh, contratado, si es que tiene la experiencia de servicio que le espera, ¿no? Si uno le vende 100 megas, que esos 100 megas estén operando de manera correcta, que uno tenga la garantía de que está sirviendo por lo menos la mitad de esos 100 megas en el aire, para que el cliente no se desconecte. Y la industria va hacia allá. Hay un montón de ofertas en el mercado, pero lo principal es eso, ¿no? Tener una visibilidad completa del hogar conectado, y que el access point y el gateway, en este caso, de la tecnología que sea de banda ancha, pueda darte esas, eh, mejoras de conectividad, adicionalmente a paquetes de seguridad que te permitan que toda tu información esté segura en el ambiente en donde estás. Muy bien. Clarísimo. Quiero agradecerles mucho a los cuatro, hemos arrancado el día bien arriba, hablando de conectividad, esto nos va a ayudar a desplegar el resto de la agenda, porque todo comienza hoy en día a través de una buena conexión de banda ancha. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias a nuestra audiencia, los invito a que se queden conectados, en unos minutos más tenemos un panel muy interesante, revisando qué está sucediendo con la nueva televisión abierta en México, y para ello nada más y nada menos que TV Azteca y Televisa, este, quién más o quién menos para hablar de TV abierta en México, van a estar uniéndose a ese panel, así que los invitamos a que se queden conectados. Gracias nuevamente a los cuatro, gracias a la audiencia. Gracias. Hasta luego.